No hay fronteras, parceros. No hay fronteras en el mundo entero con Orrea, y más que en el PUNC, con Orrea. Parceros de Armenia, de Kali, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. Parceros de Armenia, de Kali, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. Parceros de Armenia, de Kali, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. Parceros de Armenia, de Kali, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. Parceros de Armenia, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. Parceros de Armenia, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. Parceros de Armenia, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. Parceros de Armenia, de Pideira, unidos para Cepache, que no hayan fronteras, hijo de puta. ¡Gracias! ¡Gracias!